Alberto Rodríguez con el 2, Cristian Ramos con el 15, marcando la punta izquierda, Trauco con el 6. La primera línea de volante, la integra, Renato Tapia con el 13, Josimar Jotun con el 19, con el 18. Por izquierda, Edinson Flores con el 20, detrás del punta, Cristian Cueva con el 10, arriba la esperanza de gol, Paolo Guerrero con el 9. Y a propósito de Cristian Cueva, se acercó a saludar a Bausa, a todo su comando técnico, teniendo en cuenta pues la reciente vivencia que tuvo el volante en Sao Paulo con el técnico argentino. Claro que sí. Y estos son los 11 que manda al terreno de juego, el patón, Edgardo Bausa, Sergio Romero Larco con el número 1. Zabaleta con el 4, por derecha, Otamendi con el 17, Funes Mori con el 13, Marcos Rojo con el 16, serán los 4 del fondo. En la primera línea de volante, Javier Mascherano con el 14, Matías Granediter con el 5. Por izquierda, Ángel Di María con el 11, por derecha, Paulo Dybal, el hombre del adjuvento, con el 22. Sergio, el Kun Agüero con el 10, arriba como única punta, el Pipita Higuaín, Gonzalo Higuaín con el 9. Estadio totalmente repleto, con la gente muy divertida en lo que respecta al aliento. Esperemos que así sea durante los 90, Paolo Guerrero, que se comienda al cielo, va a sacar el Perú.